Oración de la Mañana En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, en esta mañana me acerco hasta Ti, Amado Dios, pues sé que sólo en Ti puedo encontrar la paz y el cambio que anhelo para mi vida. Tú conoces mi corazón y mis pensamientos, Tú eres un Dios de renuevo y esperanza. Y por eso te pido que ilumines mis días, que me ayudes a alzar vuelo como el águila que surca los cielos, y que seas Tú alejando de mí todo mal físico, emocional o espiritual. Padre Celestial, te suplico que me ayudes a alcanzar aquellos cambios que tanto anhelo. Por favor, llévate la tristeza y reemplázala con alegría, llévate la escasez y reemplázala con abundancia, y llévate el dolor y reemplázalo con fe. Permíteme despertar en cada nuevo amanecer, con pensamientos optimistas, y ayúdame a ver el mundo con los ojos de un niño curioso, con amor, ilusión, bondad y esperanza. Ayúdame a recordar que siempre estoy bajo Tu protección y Tu amparo, y aunque me encuentre atravesando por las más fuertes de las tormentas, de nada habré de temer, pues Tú eres roca firme, y quienes en Ti se resguardan, siempre estarán seguros. De mi parte, continuaré trabajando con la fuerza de cada amanecer, y la dedicación con la que he logrado tantas cosas, gracias a Ti, mi Dios. Al mismo tiempo dejaré todo en Tus manos, con una confianza inquebrantable, porque sé que las victorias y las grandes bendiciones son para aquellos que creen y se comprometen. Señor, gracias por escuchar mi oración, y gracias, porque Tú siempre me abrigas con Tu manto, me iluminas con Tu espíritu, me llenas con Tu presencia, y me avivas con Tu amor. Amado Dios, gracias, sin cesar te doy por la vida, por Tu bondad, y por Tu paz que llena mi alma. Mi futuro y mis anhelos están en Tus manos. Te pido que reines siempre en mis días, y seas Tú guiándome por sendas de gozo, victoria, éxito, paz y bendición. Solo Tú, bendito Dios, tienes el poder de transformar mi corazón, ayudándome a crecer y a avanzar en felicidad, dicha, paz y bendición. Camina siempre con pasos firmes en fe y optimismo, pues Dios me cuida, me guía, me protege, y obra cada día, y cada instante, con bondad y con generosidad. Amén. Mi vida necesita de Ti, hoy quiero conocer de Tu amor, tu gracia va inundando mi ser, contigo yo me siento mejor, mi amor, mi vida necesita de Ti, mi vida necesita de Ti, hoy quiero conocer de Tu amor, tu gracia va en un campo, mi ser, contigo yo me siento mejor, contigo yo me siento mejor. ¿A quién se ha crecido de tu amor, ¿a quién se le reveló? Este ha crecido ante Dios como un retoño, como raíz en tierra seca, no tenía brillo ni belleza, para que nos fijáramos en él, y su apariencia no era como para cautivarnos. despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, semejante a aquellos a los que se les vuelve la cara, no contaba para nada y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por las que era destruido nuestros pecados, por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue maltratado, y él se humilló, y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como una oveja que permanece muda cuando la esquilan. Fue detenido, enjuiciado y eliminado. ¿Y quién ha pensado en su suerte? Pues ha sido arrancado del mundo de los vivos, y herido de muerte por los crímenes de su pueblo. Fue sepultado junto a los malhechores, y su tumba quedó junto a los ricos. A pesar de que nunca cometió una violencia, ni nunca salió una mentira de su boca. Quiso Yahvé destrozarlo con padecimientos, y él ofreció su vida como sacrificio por el pecado. Por esto, verá a sus descendientes y tendrá larga vida, y el proyecto de Dios prosperará en sus manos. Después de las amarguras que haya padecido su alma, gozará del pleno conocimiento. El justo, mi servidor, hará una multitud de justos, después de cargar con sus deudas. Por eso le daré en herencia muchedumbres, y lo contaré entre los grandes, porque se ha negado a sí mismo hasta la muerte, y ha sido contado entre los pecadores, cuando llevaba sobre sí los pecados de muchos, e intercedía por los pecadores. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, ante ti estamos hoy, se siente tu presencia, alabado seas. Y hoy aquí te abrimos las puertas de nuestro corazón para que habites en él. Sé que estás aquí, sé que estás aquí, lo puedo sentir, en cada rincón de este lugar, tú harás tu obra. Sé que estás aquí, lo puedo sentir, que tú hoy en este lugar, tú harás tu obra, Jesús. Jesús.